¿Quién dice que no se come helado en invierno? Aumenta tus ganancias esta navidad sirviendo helados con presentaciones creativas y combinándolos con postres calientes. Como en este video que preparamos un delicioso chocolate caliente al estilo italiano, sustituyendo la crema batida por helado suave de vainilla. Aprovecha las últimas promociones del año en nuestros paquetes navideños que incluyen todo lo que necesitas para iniciar tu heladería. Una máquina de helado, bases para helado, un regulador de voltaje y una máquina complementaria de regalo, de conos, de bobo waffle, de crepas o de panino gelato. Además, recibes capacitación para aprender a utilizar tu máquina paso a paso con nuestro curso en línea. En Gelice queremos ayudarte a que emprendas tu propio negocio y que tengas mucho éxito. Por eso hay muchas cosas más, emprende con Gelice hasta una vida.